En el año 47 hay preocupaciones en las salas de urgencias de varios hospitales de Bogotá por la alta demanda de usuarios que ingresan por estos días debido a los cuadros gripales y al pánico generado por el coronavirus. Carolina Beltrán, usted hizo un recorrido por varios centros asistenciales. ¿Con qué se encontró? Catalina, estuvimos en la Fundación Cardioinfantil, en la Clínica del Occidente y hablamos también con la Secretaría de Salud, quienes nos manifestaron que las salas de urgencias están colapsadas debido a la gran demanda de usuarios dentro de estas salas. Ellos hacen un llamado también a la calma para que no se genere el pánico que se está viviendo por estos días. Veamos. Las salas de urgencias de clínicas y hospitales en Bogotá han registrado un inusitado aumento de pacientes que llegan con el pánico de creer que tienen coronavirus. Entran y salen de esos sitios con tapabocas puestos previendo un contagio. Yo he visto muy, muy, muy lleno acá. Es que es demasiado porque no tiene ni espacio para los acompañantes donde quedarse, entonces no puede estar uno tranquilo con el paciente. Hasta las urgencias están colapsadas. Las EPS no están dando solución urgente a todas estas situaciones. Por ejemplo, la sobreocupación en la Fundación Cardioinfantil es preocupante, pues dicen que ha aumentado en un 350%. El tema del coronavirus afecta la resolutividad porque tenemos que tener pacientes que mientras las pruebas salen negativas, por ahora negativas, se demoran en el servicio de urgencias. Pero no solo esta clínica registra este panorama. En la de Occidente recomiendan asistir a urgencias solo si es necesario. Es importante que si el paciente tiene fiebre y un rápido deterioro respiratorio, acude a urgencias. La prioritaria se puede utilizar si el paciente siente síntomas gripales solamente. Ante la situación, la alcaldesa Claudia López hizo un llamado. Esta que es una temporada de lluvias, una temporada invernal en Bogotá, es normal que vayamos a tener una epidemia de gripa. Pasa todos los años. Y es importante que sepamos eso para no confundir que cualquier gripa corriente es coronavirus. Según cifras de la Secretaría de Salud, en los hospitales públicos y privados durante los dos primeros meses han atendido alrededor de 200.000 pacientes por infecciones respiratorias. Los médicos también reiteran el cuidado del lavado de manos. Todas las recomendaciones que ha entregado el Ministerio de Salud para evitar este tipo de casos. También hacen el llamado a los ciudadanos para que utilicen bien el tapabocas, pues en algunos casos lo están manejando mal. Es la información que tenemos desde el occidente de Bogotá. Carolina Beltranavi, La Noticia Escaracol.